Cerca de 40 denuncias de líderes sociales amenazados ha recibido la Gobernación de Córdoba en este 2019, según confirmó la mandataria Sandra Patricia Devia Ruiz. La gobernadora especificó que estas fueron provenientes del sur del departamento. Sí, pero tenemos además una alerta temprana sobre la zona costanera y no podemos descuidar la zona costanera porque ustedes saben que sur de Córdoba y zona costanera están conectadas a la misma problemática de situación de tráfico de drogas, microtráfico y amenaza de grupos armados organizados. Implica que toda la institucionalidad tiene que reforzarse en la zona costanera atendiendo a las amenazas de estos grupos armados organizados sobre la población vulnerable e implica también toda la coordinación interinstitucional para mitigar o prevenir cualquier situación de riesgo. La situación de un líder social que a la vez tenga una aspiración política obviamente duplica su nivel de riesgo e implica mayores esfuerzos por parte de la institucionalidad de protegerlo. ¿Qué hicimos? Cruzamos el mapa de riesgo electoral versus mapa de riesgo de orden público para subir el nivel de riesgo de los líderes que tengan la doble condición. Asimismo dijo la gobernadora que las denuncias de líderes amenazados durante el 2019 se han atendido por medio de procesos como rondas, plan padrino, reubicación y esquemas de seguridad.